¿Cómo andan? Hoy les vamos a mostrar el HX Stomp de Line 6. Para el demo de hoy lo que vamos a hacer es mostrarles algunos presets que vienen directamente de fábrica en el HX Stomp de Line 6. Lo que vamos a hacer es ningún tipo de edición, simplemente conectamos esto a mi placa de audio en estéreo, guitarra a la entrada izquierda y después las dos salidas izquierda y derecha a dos canales de mi placa. Vamos a grabar en estéreo para que escuchen algunos de los presets así como vienen de fábrica. Es decir, lo que vas a escuchar es cómo suena el HX Stomp de Line 6 sin haber hecho ningún tipo de programación, como lo sacas de la caja. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustó. Si te gustó. Gracias.